México, destino estratégico para la inversión en el sector de telecomunicaciones. Este ha sido el tema de la jornada celebrada este miércoles en Madrid, que ha tenido como objetivo profundizar en diversos aspectos relacionados con este tema, uno de ellos las ventajas de la reforma de la Ley de Telecomunicaciones Mexicana y los beneficios que ello representa para la inversión española. Para los inversionistas hay nuevas condiciones, nuevas reglas, nuevo entorno de competencia. La apertura a la inversión extranjera asociada de un nuevo diseño institucional y nuevas reglas de mercado permiten generar la certidumbre necesaria para que puedan acudir los capitales, llegar a México y generar nuevas oportunidades de negocio. Ese es por un lado. Por el otro lado, el nuevo entorno de competencia y las nuevas inversiones que actualmente hemos captado han modificado el esquema de negocios en México, llevándolo a un desdoblamiento, a un nuevo, digamos, una nueva etapa con negocios de mayor innovación, negocios de mayor emprendimiento, con requerimientos intensivos de capital y ahí hay un gran mercado donde pueden entrar y son bienvenidos. Telefónica, empresa española con presencia en México, ha dejado sobre la mesa propuestas orientadas a reducir el riesgo de la reconcentración del mercado en pro de un clima de equilibrada competencia. Queremos que se mantenga la regulación asimétrica, queremos que se tenga en cuenta el cose del espectro y lo que supone para un operador como pequeño, como es telefónica, queremos que se tenga en cuenta el valor de los impuestos especiales. Instituciones públicas y privadas coinciden en que el trabajo se debe realizar para favorecer y optimizar el servicio en beneficio del usuario.